Hola, hola, hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión te estoy enseñando a hacer las castanas de Inosuke Hashibira, del manga y anime Demon Slayer o Gimetsu no Shaiba, como lo quieran llamar Esto fue a pedido de mi amigazo Dante Herrera Para hacer las espadas necesitamos estos materiales, pueden hacer pausa a capturar la pantalla del video para poder verlos mejor En las plantillas tenemos estas 3 piezas, que como ven están numeradas Las otras 2 son para la empuñadura La varilla de metal nos sirve para reforzar la espada y que no se doble o rompa Después también uso una madera balsa, que es un tipo de madera pero menos resistente que la normal Lo que es bastante útil para hacer este tipo de cosas No empleo el cartón como la última vez ya que la espada tiene unos huecos, lo que la haría más débil si la hiciera con cartón Por eso la madera Esta última tiene que tener mayor o el mismo grosor de la varilla En este caso mide 5 milímetros También necesitamos madera balsa de 2 milímetros Ahora empezamos recortando las plantillas Después las unimos con cinta y pasamos a la madera de 5 milímetros Lo que sigue es tratar de darle esa curvatura de la hoja a la varilla E hice un canal a lo largo de la madera con tal de que pueda entrar la vara y que podamos pegarla En mi caso hago uso del adhesivo llamado nitroceluloso Pero ustedes usen el que tengan, siempre y cuando no esté hecho a base de agua Es importante que nos sobre 15 centímetros para más tarde pegar la empuñadura Con un pegamento que no sea el que uso, o sea la plasticola, más harina de maíz Hacemos una pasta que ya usé en varios videos anteriores La idea es usarla para rellenar esos pequeños espacios Una vez seco lo lijamos Con la plancha de 2 milímetros recortamos dos veces la sección que estoy señalando Y la pegamos a ambos lados de la hoja en su respectivo lugar Para ayudarme a devastar la madera me ayudó una lijadora de banda Pero ustedes pueden usar una lija normal La idea es que quede ese efecto de filo Para endurecer la madera uso un barniz dope Si no lo tienen no importa En total le paso dos capas de esto Después la masilla que hicimos antes Repito, no usen un pegamento a base de agua Y ahora otra vez le paso el dope Solo que unas 3 o 4 veces Como ven se me rompió un poco los bordes Pero no pasa nada Con la plantilla vamos a marcar y recortar todos los huecos que tiene Con mucho cuidado de no pasarnos Más tarde lo lijamos Otra vez paso varias capas del barniz dope Las piezas de los costados están hechas de un cartón no muy grueso La parte central de la madera es 5 milímetros Dependiendo del grosor de su varilla Van a tener que modificarla o no Finalmente pegamos las piezas de esta manera Una vez hecho esto Usamos el engrudarte a tac para fortalecer la empuñadura Pero tenemos que dejar este espacio Una vez hecho esto Le pego con el adhesivo nitruseloso de nuevo De nuevo preparamos las pastas y aplicamos en la zona Después cubrimos con papel Yo la parte más interesante Y es pintar la hoja En mi caso uso un spray que supuestamente iba a quedar como metal reluciente Aunque no fue tan así Sin embargo ustedes pueden usar acrílico o lo que tengan De todas formas si usan spray recuerdan hacer esto en exteriores Para hacer la cobertura y la empuñadura Recorte una tira de tela de una remera que no usaba Lo que hago al principio es poner plasticola Para que más adelante no tenga ningún problema de que se salga Ahora simplemente vamos envolviendo de esta manera Como no tiene un tramado específico como otras espadas Es bastante fácil de hacer Aunque a mi me costó un poco Con un pincel con apenas acrílico negro Trato de hacer unos efectos de suciedad Y con eso ya habríamos terminado Y bueno gente espero que les haya gustado el video Si fue así te agradecería mucho que me dejaras un like Y que te suscribieras para alentarme a mi A seguir subiendo videos Por cierto si quieren hacer la otra espada Solamente tienen que seguir los mismos pasos Solamente recomiendo modificar los huecos que tiene Para que no sean idénticas Otra cosa Si hiciste esta espada con mi tutorial Te invito a que me lo digas en los comentarios O también puedes mandarme una foto a mi cuenta de Instagram Que aparece en pantalla Eso me encantaría Me voy despidiendo Pero este no es el último video del año Así que todavía no les voy a decir feliz año nuevo Ahora si nos vemos en el siguiente video Chau